Hola Isma, gracias por su atención. Mi nombre es César Almeida. Tiempo atrás firmé con ustedes un compañero de cooperación para el proyecto CEDEQUITO. Espero se acuerden de mí. ¿Por qué quiero ser parte de sus speakers? Porque quiero contar mi historia de vida, que a través de la aplicación efectiva y práctica del coaching directivo, de habilidades blandas, de la resiliencia, de la inteligencia emocional, puede una persona salir adelante. Yo estuve sentenciado a una silla de ruedas y gracias a la actitud y la actitud logré salir adelante como un primer paso. Y un segundo y final es que me quedé en las finales para ser expositor TEDx en la UTPL y en la Católica. Y espero con ustedes llegar a la final. Miren mis redes sociales. Gracias.